¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a ver la review de este gran pedal que es uno de mis pedales favoritos el JHS Moonshine, así que bueno esta es la versión 2, ya habíamos hecho el tutorial de la versión 1 sin embargo vamos a hacer este video para este grandioso pedal y vamos a ver toda la versatilidad que tiene este y vamos a ver la versatilidad que tiene este pedal, así que no se pierdan de este video listo amigos, vamos a ver entonces esta versión 2 del Moonshine, no hay mucha mucha diferencia con la versión anterior que es la versión 1, esta es la versión 2, tiene el mismo módulo de volumen, de tono, de gain, la perilla de la mitad que nos da más gain lo único nuevo que hay es esta nueva perilla que es de clean, lo único diferente que nos hace es como combinar la señal limpia de la guitarra con el pedal básicamente, o sea para que no suene pronto tan saturado si yo quiero combinar o mezclar una señal un poco más limpia con esto básicamente así suena la guitarra sin el pedal estoy saliendo por un amplificador Blues Junior y una guitarra Fender Stratocaster listo, vamos a probar el pedal como lo ven, bueno simplemente volumen, cuadramos el volumen el que queramos, volumen básicamente tono, tenemos más tono de la guitarra entonces sin tono básicamente tono, vamos a probar bro básicamente tenemos el tono bueno aquí tenemos mezclado de una vez la señal de la guitarra cierto drive básicamente drive bueno básicamente eso es lo que tenemos aquí la perilla en la mitad como tiene la versión 1 simplemente le aumenta más el game aquí tenemos menos game ah listo es la verdad es un pedal muy muy versátil muy dinámico me encanta este pedal es uno de mis pedales favoritos y vamos a ver ahora sí la combinación de la nueva perilla que es el clean básicamente como les decía mezcla cierto mezcla lo que es la señal de la guitarra junto con el overdrive junto con el pedal entonces sin voy a colocar una distorsión a la mitad un overdrive un drive a la mitad si a las 12 un poquito de brillos y vamos a sin clean básicamente si se dieron cuenta es lo que hace es como si yo lo estuviera bajando al drive o combinando obviamente pues estas dos perillas no ya les sube el drive si bien ya va sonando de a poquito es el drive que tanto drive le meto a a a a a a Bien, este pedal me gusta también, puede uno improvisar así bien chévere, tipo blues. Súper chévere, a mí la verdad me encanta este pedal, es muy, como les decía, es muy versátil. Bien, vamos a grabar una pequeña línea de guitarra, combinando varias posiciones de este pedal. Entonces vamos a grabar una línea muy pequeña, la cual vamos a usar un poco de clean, un poco menos de distorsión. Es una línea un poquito funkerita, digámoslo así, pero es un género rock. Entonces aquí vamos con esta línea. ¿Cierto? La verdad suena muy chévere esta parte, con esta línea. Vamos a mirar el coro, un poquito más saturado, con menos clean. El coro sonaría de esta manera. La verdad es que es un pedal muy, 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 muy chévere, ¿sí? Que su clean es muy, muy fuerte, muy bacana como se mezcla aquí el clean. Nos da una versatilidad muy grande, ¿cierto? Vamos a probar otra parte, que es un poco de clean, ¿cierto? Con un poquito de drive. Más clean que drive. Más clean que drive. Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Aleluya Y listo amigos como vieron este pedal suena tremendo para muchas canciones de las que nosotros tocamos. La verdad se los recomiendo demasiado es tremendo overdrive así que si quieren ver más vídeos más reviews de estas no olviden comentar aquí abajo seguirme en todas mis redes sociales porque pronto voy a estar subiendo más reviews de varios pedales delays reverts y demás como hemos subido en este canal. Así que nos vemos en un próximo vídeo Dios los bendiga y que estén muy bien. ¡Chau!